¿Qué tal? Pues aquí preparándome para irme a correr con las mascotas y hacer un poquito de ejercicio, un poquito de rutina, así que excelente día, comenzamos. Muy bien, pues estamos aquí en la Sierra de Guadalupe, vamos a correr, seguimos corriendo un ratito, vamos a seguirle, continuamos, seguimos dándole, ya casi llegamos hasta una parte donde hacemos una pequeña rutinita, a ver qué les parece, obviamente no soy experto, yo no me dedico a esto, no copien mis rutinas, son muy malas yo creo, vayan con un experto, con un coach o entrenador certificado. Gracias por ver el video. 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 Vamos trotando otra vez, son más o menos un ratito aquí en la Sierra de Guadalupe, esa es la rutina que yo hago, trato de esforzarme cada vez más, así que bueno, espero que se haya gustado lo de mi primera parte del día de hoy, vamos trotando un poquito y vamos de regreso a ver cómo, cómo nos va. aquí traigo aquí traigo a los perjetanolos, aquí traigo a los perritos, a los perritos, a la suri, la china y el tiriel, que siempre me acompañan mis fieles amigos a correr y hacer ejercicio. Bien, pues hemos llegado de correr, de visitarnos un poquito Vamos al almuerzo, a la hora que estoy en la cocina Así que, bueno, provechito a todos A la moto, vamos a ir a trabajar, entonces hay que darle su manita de gato A ver cómo queda Bien, pues estamos aquí en el estudio del Liceo Libre Me invitaron a trabajar en un podcast Y bueno, pues chamba es chamba, aunque sea viernes Estamos aquí con Isaac y Eduardo Que van a participar, cuando salga el podcast les paso la liga Para que puedan revisarlos, espero les guste Pues bien, hemos terminado de grabar el primer podcast de Liceo Libre Hablando al aire, acá con Isaac y con Eduardo Nos quedó muy bien Pues ahí les pasaré la referencia del podcast para que lo puedan escuchar